laboratorios, ellos hacen tratos con laboratorios farmacéuticos en donde les invitan por ejemplo a un congreso a Cancún todo pagado, cursos, etcétera, todo bien bonito, 8 días, pero ahí les van a enseñar todos los fármacos nuevos para que se comprometan con la compañía para administrarlos y recetarlos a sus enfermos es el secreto, y les dan aparte sus muestras médicas, y lo primero es que te sugiero tomar esta muestra médica ven por las que quieras, entonces el paciente confiado, confía en el médico y bueno, va a comprar pero esos fármacos cuestan alrededor de 400, 500, 700 pesos, y al médico no le importa nada si las reacciones farmacológicas o secundarias que tengan médicamente, es más bien el rey ahí nada más se trata de vender, claro, ellos no ganan nada más, quizá divertir bien por la chaza nada más, pero así mismo se convierten en una serie de distribuidores en el mundial de todas esas compañías farmacéuticas que afectan al ser humano y que producen alteraciones muy graves en la salud humana pero bueno, en este caso, a mí realmente no me interesa eso, a mí me interesa nada más que ustedes también enseñarles a que aprendan cómo sanar, cómo curarse, porque es necesario hacer ese cambio de conciencia en ustedes y ustedes se lo transmiten a los hijos, los hijos a los nietos si ya están grandes pero por lo menos ustedes ya comenzaron y bueno, ustedes si lo toman, bien, porque van a vivir a lo mejor 100 años pero 100 años bien, bailando y cantando a los 90 años en algún lugar solo continuando con lo que es diabetes, yo quiero enseñarles algunos aspectos muy importantes que ustedes deben de comprender a la perfección y que dentro de las medicinas alternativas digo medicinas, son muchísimas, muchísimas, van desde la aplicación de imágenes, la aplicación de parines en los oídos van desde la herbolaria, la acupuntura, la presupuntura, el reiki, también es otra medicina alternativa tal vez lo conozcan, que es el manejo de la energía, manejo de canales, etc. la psicoterapia transpersonal, podemos mencionar otra cosa que se llama psiconeuroinmunoendocrinología psico, de la psique emociones, neuro y cerebro, el cerebro interviene en la formación de sustancias que nos pueden producir felicidad, tristeza, enojo y todo lo demás psiconeuroinmuno, sistema inmunológico, glóbulos blancos, los que nos defienden de la enfermedad y asimismo los que nos protegen de todo el entorno que nos va a producir envejecimiento prematuro obesidad o el desgaste de los huesos, desgaste del cerebro, Alzheimer, etc. entonces son psiconeuroinmunoendocrino, son las glándulas, la tiroides, los ovarios, los testículos, la hipófisis, el hipotálamo y otras glándulas más, que regulan la producción de hormonas vamos a poner un ejemplo, si ustedes entran en la menopausia, los ovarios comienzan a dejar de producir estrógenos, bueno, pero eso desencadena todo un cuadro gravísimo, que no son los bochornos no son los bochornos, sino que son emociones y además, si las emociones afectan, van a ser que se lo ven con el marido, que se lo ven con los hijos, que se lo ven con el medio mundo y lo primero que van a hacer es verse al espejo, porque en occidente la mujer es considerada que cuando deja de reglar, ella empieza su etapa de rengés, pero que pasa con la de 38 años y está en plena juventud, vamos, ese pensamiento, eso, eso, ya fue el pensamiento, interviene el cerebro, interviene también la psicología y eso va a crear que el cuerpo humano empieza a producir elementos que se van a ir directo a los huesos, ¿por qué? dicen, oh, ya me estoy volviendo vieja y vienen en la saborita, artritis, ya me he hablado de artritis y empiezan a generarse artropatía crónica degenerativa o artritis en las rodillas, punto, se empiezan a ver más viejitas, porque la mente está creando una imagen de ustedes mismas generada por la falsa creencia de que al no producir estrógenos ya se van a volver viejitas, por eso es que cambia el ser humano tan fácilmente, ven a su tía, a su prima, que en un año estaba así de repente que se mereció, eso es antinatural, pero es porque ahí ya terminó la psico-neuro-inmuno-endocrinología y esa es una de las principales bases para curar todo, todo se puede curar de acuerdo a si reunimos todos estos axiomas en un solo punto y logramos hacer que ustedes comprendan ni entiendan qué es lo que pasa, por eso yo siempre les digo, véanse al espejo y digan yo soy quien quiero ser, como quiero ser y nada más, y yo no soy guapo, muy atractivo, joven, no tengo nada que me pese, estoy feliz de la vida, pero ustedes te deben de decir a sí mismo, lo mismo, ese pensamiento se va a ir metiendo en su mente, primero lo escuchan los oídos, de ahí va el cerebro, lo ven los ojos, va el cerebro, el cerebro genera neurotransmisores llamadas endorfinas, que producen alegría, eso luego va a las glándulas, las glándulas que están acá dentro del cerebro, una se llama hipotálamo, que es el eje maestro de todas las emociones, después a la hipófisis, que está justo acá, en el tercer ojo, decían los damas, luego de acá de la hipófisis va la tiroides, la información llega a la tiroides y la tiroides produce hormonas tiroideas, las hormonas tiroideas son lo que hacen que la piel se vea bonita, se vea tersa, que tengamos un cuerpo estético, cuando la tiroides se enferma y se acelera, pues la gente se pone flaca, 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 le da tachicare y parece muerda, cuando la tiroides se enferma, se vuelve débil, loca, se hinchan, se engordan, bueno, desde ahí la tiroides manda ciertos mensajes a las glándulas suprarenales que están arriba de los riñones, yo solo les digo, no les doy los riñones, les doy las suprarenales de tanto estrés, las suprarenales producen un neurotransmisor llamado cortisol, que es muy bueno porque nos prepara para la lucha, para el avance, ante casos de estrés y eleva nuestras defensas, pero cuando se mantiene un estado emocional negativo, como es el diabético, que es bien caprichoso, bien lojón, bien villoso, que se debe de hacer lo que él dice, no lo que los demás quieran, en donde se cree el rey del mundo, el rey de la familia, el centro del universo y todo se debe de hacer de acuerdo a lo que él dice, si no, está mal. Bueno, cuando sucede eso, en una persona normal, esa persona ya no se vuelve dulce, una persona dulce pues expresa emociones dulces, entonces se convierte en agrio, una personalidad agria y agria, amarla, agria todo, agria la vida de los demás, pero los demás a fin de cuentas los tiramos de a loco, entonces se está agriando él mismo y esa emoción de agriedad va a afectar a la dulzura, empiezan a botar el azúcar por todos lados y ahora la personalidad es agria. En la medicina tradicional china se dice que para quitar o controlar la diabetes debemos de quitarle lo agrio a la persona, diabético, le debemos de quitar lo caprichoso, lo enojo con todo y entender que el mundo pues es vasto, es infinitamente hermoso, porque ya no se van a ir con ellos, ahora están enojados con todo el mundo, ¿sí o no? Como diabéticos se verían en el mercado, como diabéticos se verían con la policía, con todo el mundo, pero bueno, eso es parte de entender todo esto, ¿no? Pero el cortisol baja también las defensas y empieza a aparecer también, a bajar las defensas, los huesos ya no se pueden reconstruir, no se pueden otra vez que con una osteoporosis, se ponen bofos, pero ya no tiene la capacidad de volverse a reparar y lo único que queda ahora es bajar los niveles de cortisol para que el propio cuerpo se vuelva a reparar. Igual en artritis, así pasa. en los artísticos pasa lo mismo, yo he visto casos acá, impresionantes, donde las personas llegan con unas bolotas acá, llamadas tofos, pero bolotas, y en 15 días que se presentan han desaparecido por completo, como por arte de magia, y esos huesos se le llaman exostosis, ¿por qué? Pues porque funcionó, él mismo trabajó con su mente y cambió su forma de ser, ¿no? Igual hasta la propia diabetes, yo he visto casos de diabéticos que los vi hace años, entonces después de los encuentros ya no se va a aplicar insulina, algo pasó, pero es la mente lo que determina el estado emocional y el estado de salud de todos nosotros, no todos ustedes, a lo largo de los años los he visto que de repente se me aparecen viejitos, viejitos, cuando tienen crisis existencial emocional, los veo un año y después se hacen saludables, contentos, a ver, pasa un año y otra vez se le vuelven a chupar parar, ¿no? Por eso les digo, los conozco también y hasta sé por dónde caminando, entonces ese es el secreto, pero este equilibrio y este punto ustedes lo pueden orar, y lo pueden orar a la perfección nada más es cuestión de entenderlo, entenderlo, entenderlo y después de entenderlo, aceptarlo, no lo van a aceptar porque no lo conocen, pero observen a los demás, ahí viene el método de observación, observen a los abuelitos que tienen más de 70 años, pero que se ven bien fuertes, rotes, hormigas, a las señoras que a los 60 años se ven guapas, así bonitas, y luego observen a los amargados, aunque tengan 30 años, ¿cómo están? Y ahí para comprender eso analicen su vida, ¿no? Luego, de acuerdo a todo esto, ustedes ya me están comprendiendo porque todas las enfermedades pueden tratarse, pueden revertirse muchas, pero depende médico, productos y enfermo, pero el 90% lo tienen enfermo, ¿sí? Les voy a dar algunas flores de Bach para que modifiquen ello, ¿no? La primer flor de Bach que debe de tomar el diabético es en el momento mismo del diagnóstico, cuando le dicen, eres diabético. No en el laboratorio, sino en el médico, eres diabético. Inmediatamente viene un shock emocional muy fuerte, muy profundo, porque ya saben que alguien de su familia murió por insuficiencia renal, por ceguera, por permena, por lo que sea, ¿no? Son muertes muy largas, muy dolorosas para uno que los ve, este, y sufre uno mucho, si van a tener dinero para ponerle un niño que no se puede, ¿no? Entonces, el primer impacto emocional es ese. En ese momento, lo primero que hay que tomar se llama Remedio de Rescate, se llama Rescue Remedio, Rescue Remedio. Este producto, pues, es excelente. Tengo que mencionar la dirección, porque eso lo subimos a Facebook. Teléfono, 4-62-17-98. Celular, 0-44-22-25-47-22-89. Y nuestra dirección, Boulevard Norte, esquina 36, Poniente, Planta Alta, delante de Echedraui. Y, pues, que nos hable en este momento, esta, pues, es una grabación de nuestro programa, de este curso de Medicina Naturista que estamos dando desde ustedes, absolutamente gratis, con la finalidad de dar a conocer nuestras enseñanzas de 30 años. Así que vengan a visitarnos. Y no me trajeron ningún diabético, ¿verdad? Pero sí lo saquen en una semana con su teléfono, 4-62-17-98.